Solo necesito un poco de hermosura en mi vida ahora mismo. No te preocupes, ¿no? Bueno, en realidad... Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las peores cosas que los Animaniacs han hecho. Entonces, ¿qué tal esa pregunta? ¿Esto es algo que dije? ¿Quieres que despegar este cartón? Sí. Ok. Nos vemos, hermano. Para esta lista, veremos los momentos totalmente locos en los que los hermanos Warner y la hermana Dot llevaron sus travesuras un poco más allá, tanto en la serie de los 90 como en el relanzamiento de 2020. En otras palabras, prepárate para ver mucho del Dr. Rascahuele. Y como era de esperarse, habrá una alerta de spoiler. ¿En qué momento crees que los Warner se pasaron de la raya? ¿Crees que olvidamos o nos perdimos de alguno de estos momentos? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Molestar en el elevador. Subidas y bajadas. De camino a una reunión, Waco y el Dr. Rascahuele acaban atrapados en un ascensor averiado y los encargados de repararlo son unos completos idiotas. Mientras esperan, Waco y el Dr. se ven obligados a entretenerse y Waco naturalmente vuelve loco al pobre Dr. durante 10 horas. Aunque no se puede culpar a Waco de que se hayan atascado, sí que hace que toda la experiencia sea aún más insoportable para el buen doctor de lo que ya es, cantando canciones molestas y contando chistes sin sentido. Cualquiera que se haya quedado atascado en un elevador te dirá lo agonizante que es el momento y lo peor es que el episodio termina con ellos todavía atrapados. Número 9. Todd Warner explota sus poderes de ternura. Alindamiento. Dot está harta de lo nauseabunda que se ha vuelto la realidad y decide tomar cartas en el asunto. Después de comerse un mágico y adorable pastelito, adquiere el poder de hacer que cualquier cosa que se le ponga enfrente se vuelva súper lindo. Y no tarda en hacer mal uso de su nueva habilidad, obligando al mundo a ser un poco más lindo. Literalmente nadie está a salvo de este adorable apocalipsis, ni siquiera Yako o Waco. Sí, incluso arrastró a sus propios hermanos a esta pesadilla de estilo kawaii. Afortunadamente el plan de Dot fracasa y los hermanos se apresuran a regresar a la normalidad, enseñándonos una valiosa lección en el proceso. Demasiada ternura es peligrosa, incluso si la vida es bastante fea. Número 8. Su primera sesión de terapia. Enloquecido. Para los que no lo recuerden, hubo un tiempo en el que el Dr. Rascahuele tenía la cabeza llena de cabello y no se mostraba tan nervioso. Haba cumplido una sesión muy intensa con Clint Eastwood. Entonces... ¡Lo sucedió! Sin embargo, todo eso cambió el día que conoció a los Warner. Se le encomendó la tarea de intentar que los tres hermanos fueran normales. Y ya pueden adivinar lo bien que les fue. Uno a uno volvieron al psiquiatra tan loco que se fue arrancando trozos de cabello poco a poco hasta quedarse completamente calvo y extremadamente tenso. Desde ese día, el Dr. Rascahuele se ha convertido en una víctima recurrente de la locura de los Warner, así como en su ocasional figura paterna, tanto para bien como para mal. Número 7. Una canción no tan amistosa, Schnitzelbank. Aunque la mayoría de las veces les gusta burlarse de la gente mala, los Warner tienen la costumbre de meterse con gente completamente inocente. Por ejemplo, durante la canción Schnitzelbank, los Warner están aprendiendo una canción de amistad internacional del profesor. Al principio, es la típica diversión tonta, pero las cosas se agravan rápidamente cuando los Warner desnudan a Otto hasta dejarlo en ropa interior, humillándolo delante del público. Otto los echa de la canción con toda la razón del mundo, y sin embargo, se indignan por ello. ¿Pero se le puede culpar? Era un tipo dulce que intentaba enseñarles una canción divertida y ellos lo avergüenzan literalmente sin otra razón que la de ser los Warner. Bueno, ese es su truco. Número 6. Waco Warner contra el payaso. El payaso. Baba Bob Bob Cerebro. Para su cumpleaños, Waco recibe la visita sorpresa de un payaso al estilo de Jerry Lewis. ¡Feliz cumpleaños, guapo! ¡Clown! Eso suena mi piel. El único problema es que Waco tiene coulrofobia y hará todo lo posible para deshacerse de él. ¿Puedes hacer un pequeño canón? Sí, creo que sí. ¡Están un canón! Desgraciadamente para el payaso, los esfuerzos del niño Warner del medio incluyen hacerlo explotar, golpearlo y lanzarlo al espacio. ¡Adiós, adiós, Mr. Clown! Por un lado, no podemos culpar a Waco por tener miedo a los payasos. Por otro, este solo intentaba hacer sonreír al cumpleañero. ¿Es realmente justo golpear a un payaso por hacer su trabajo? Viendo el lado positivo, cuando Waco se deshace del payaso, el pobre bufón parece más feliz donde acaba. Número 5 Acompañar al Dr. Otto Rascahuele en su cita Autocine de locura En el autocinema, el doctor está disfrutando de una cita no muy ardiente con la mujer de sus sueños. ¡Está en tu lado! Por desgracia, ella está más interesada en comer que en corresponderle el afecto al doctor. Pero naturalmente las cosas no hacen más que empeorar cuando los Warner se interponen en la cita. Lo molestan, lo dejan fuera de su coche, le exijan que les traiga botanas y finalmente le destrozan el techo del coche. Lo peor es que su cita disfruta más de la compañía de los Warner que la de él, incluso cuando no ha sido más que dulce con ella. Ya es bastante malo que el trío se meta con el doctor casi a diario. Ahora también estropean su vida amorosa, aunque no hubiera funcionado. Número 4. Pésimo servicio de comida. Malas noticias. Los Warners son contratados para entregar el almuerzo a Dan Anchorman. Un conductor ensimismado, ¿y qué hacen? Llegan increíblemente tarde, se comen su sándwich delante de él y luego le exigen una propina por la comida que ni siquiera llegó a comer. Cuando los rechaza, proceden a hacer lo que mejor saben hacer, humillarlo en la televisión nacional de todas las formas imaginables. Algunas de sus bromas eran tan violentas que el propio Steven Spielberg las eliminó del episodio terminado. Que alguien sea un imbécil no significa que esté equivocado, y Dan tenía todo el derecho a negarse a pagar por un servicio al cliente tan malo. Número 3. Su pregunta muy importante. El Lama Wally. Willy Lama es el autoproclamado ser más sabio y omnisciente del Himalaya. So you see, Miss McLean, there is no way you could have been K. Ballard in another life. She is a winter, and you are definitely an autumn. It's true. There is no question you don't know the answer to. Oh, thank you, Wally Lama. Sin embargo, necesita unas vacaciones y se niega a responder más preguntas por ese día. Por supuesto, eso nunca detuvo a los Warner. Durante el resto del día, acusan a la exhausta llama para que responda a la pregunta más importante del mundo, pero no cede. So, about that question. Finalmente utilizan la psicología inversa para que escuche su pregunta y no puede responderla. En lugar de eso, se vuelve completamente loco y brinca enloquecido hacia el atardecer. No importa lo importante que sea la pregunta, ¿realmente valía la pena arruinar el tan necesitado descanso de Wally y volverlo loco? Número 2. Que se coman el pastel. Francia, Francia, revolución. Los Warners saben cómo dejar su huella en la historia. Por desgracia, no siempre es para bien. Por ejemplo, en el año 1700, son tres campesinos hambrientos que irrumpen en el palacio de María Antonieta para comer su deliciosa comida. Naturalmente ella condena a los Warner a ser ejecutados, solo para que ellos reúnan a los aldeanos para rebelarse contra la reina presumida. Sí, fueron los Warner los que provocaron la Revolución Francesa porque una reina demasiado dramática los despreció por robar en su casa. Por extensión, también causaron su eventual ejecución y simplemente se rieron de ella. Incluso si Su Majestad era un dolor real, provocan un montón de problemas solo para conseguir algo de comida. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas o en este caso, deshonrosas. Dejando caer al Príncipe Tigre. El Príncipe Tigre. Crear caos mientras comparten el coche. Conductor designado. Destrozando la juguetería. Terror en la juguetería. Crimen y sanción. Who Donut? I guess you could say we have a new tenant. Listen up, chump. You got a real problem. And it's me. Are you suggesting I'm being defy, aunt? Hacer travesuras durante una sesión de grabación de un episodio de Animaniacs. La grabación. Get these things away from me. Stand back. We'll take care of this. Bad news. Bad, bad news. There. Our job here is done. Congratulations. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Arruinar las vacaciones del Dr. Rascahuele. Warner anclados. They're not here. I did it. I did it. The Warner's out of the boat. I got away from them at last. El Dr. Rascahuele toma unas muy necesarias vacaciones en crucero, con la esperanza de deshacerse por fin de los Warner de una vez por todas. Por supuesto, y lamentablemente, no tiene esa suerte ya que no solo lo alcanzan, sino que no pierden el tiempo arruinando su paz y tranquilidad. Al final, el pobre Dr. se queda con todo el cuerpo escayolado y con una enorme factura del servicio de habitaciones de parte de sus pacientes favoritos. Realmente solo se burlan del pobre Dr. Rascahuele porque lo aman. Pero es realmente triste saber que no importa dónde vaya o lo que intente, nunca podrá alejar de la locura ni siquiera un segundo porque nunca lo dejarán en paz. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.